Cielo, este mundo va a estallar Cielo, dime quién nos va a salvar Si no te vuelvo a buscar Es para no verte más Cielo, no aprendí a perdonar Dicen que el tiempo pasa y las heridas se vuelven a cerrar Pero en este mundo solo existe un cielo para volar Eres el cielo, el que busco al despertar Pienso que sin ti ya no es igual Sé que este sentimiento que llevo dentro no es fácil de olvidar Eres el viento que no tengo para poder volar Eres mi cielo, mi único cielo Cielo, cielo, sé que pasa el tiempo y la extraño más Cielo, cielo, yo sé que sin ella no podré estar más Rockin' to the east, rockin' to the west Rockin' to the north, rockin' to the south Cause everyone take the spot inside We gotta live at night Take it up, take it up, take it up Pussy, you can't stand, you know We gotta feel one revolution, one thing, come on Cielo, este mundo va a estallar Cielo, dime quién nos va a salvar Si esta es una herida más No sé si sanará Cielo, no la supe valorar ¡Bravo!